Dame tu ternura, ver y aliviar esta locura. Contigo yo siento que vuelvo a nacer. Dame tu dulzura, cuando estás no tengo dudas. Que en tus brazos otra vez vuelvo a nacer. Siempre te soñé, ¿cómo te ves? No puedo creer que te encontré. Dame tus momentos, regálame un beso lento. Mira, ¿no ves que por ti vuelvo a nacer? Dame tu dulzura, cuando estás no tengo dudas. Dame tu alegría, cada uno de tus días. Solamente por tu amor vuelvo a nacer. Siempre te soñé, ¿cómo te ves? No puedo creer que te encontré. Estaba escrito, pero nuestro es infinito. Juntos vuelvo a nacer. Juntos volvemos, amor, a relacer. Juntos volvemos, amor, a relacer. Pero ves que por ti vuelvo a nacer. Juntos volvemos, amor, a relacer. Juntos volvemos, amor, a relacer. Juntos volvemos, amor, a relacer.